Un tema sumamente importante a desarrollar y bueno, justamente para hablar un poquito de esto y otras cosas, se encuentra en nuestro estudio el Dr. Juan Carlos con nuestro bloque médico como todos los domingos. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ale. La primera pregunta, disculpa que te hagas la primera pregunta, ¿fumas o no fumas? No, no fumo. Felizmente alguna vez pudo haber sido una moda de joven, pero la abandoné a tiempo. Doctor, imagino que eso tampoco. Tampoco. Por una sencilla razón y ahora hay unos datos que de verdad nos podían hasta asustar. En el 2030 van a haber más de 10 millones de personas en el mundo que van a morir por efectos del tabaco. Y la Organización Mundial de la Salud establece que más o menos el 20% de la población fuma tabaco. Sin embargo, nosotros en Perú, increíblemente, tenemos el 35% de peruanos que fuman. O sea, tenemos valores que pasan los valores de promedios mundiales. Uno de tres, doctor. Y en esa estadística, ¿quién fuma más, los hombres o las mujeres? Ese es otro punto importante. En el año 1950, la equivalencia entre hombres y mujeres era por cada cinco hombres una mujer. Actualmente, por cada hombre es una mujer la que fuma. O sea, estamos iguales. Bueno, igualmente expuestos a los peligros del cigarro. Y los que no fumamos, doblemente expuestos. Porque también es otro punto importante. Una cosa es si yo fumo y me estoy contaminando con todas las sustancias tóxicas. El que no fuma y está respirando lo que, por ejemplo, mi amigo está fumando, solamente estoy inspirando a las sustancias tóxicas y los productos de la combustión de ese humo que ha eliminado. O sea, estoy doblemente afectando, me imagínate. Así que hay que tener mucho cuidado. Qué bueno que hayan leyes, ¿no? Por supuesto. Y a veces los puranos nos olvidamos de prevenir, que es lo más preocupante sobre este tema. Bueno, tal vez va a hablar sobre vitaminas hoy en su programa. Fumar nos... Podría afectar. ¿Nos afecta? Podría afectar, sobre todo en la absorción de algunas vitaminas, que es nuestra primera pregunta que le vamos a hacer. La relación de tabaco y vitaminas. Así que acompáñanos, Ale. Muy buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud como todos los domingos. Hoy día vamos a hablar sobre las vitaminas. Y quién mejor que nos invitó al día de hoy, el doctor Gerardo Urón, que él es nutriólogo. Gracias por estar, Gerardo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y relacionando y aprovechándolo del tabaco, que es algo que le tenemos que dar de alma, ¿no? Para poder sensibilizarnos. Hay que atacarlo por todo lado. Exacto. Tabaco y vitaminas. Fumadores y los que después toman su suplemento vitamínico. ¿Absorbe uno bien las vitaminas cuando es fumador? Se ha determinado que el 70% de fumadores crónicos, cuando deja de fumar, tiene un déficit de vitamina C porque ha dañado parte de toda su mucosa y las vellosidades intestinales. No puede absorber inclusive B12 y vitamina C. Son personas que van a tener que tomar de por vida vitamina C. Y hablabas de algo muy importante, del fumador que está al costado, que es el que más se afecta, que se llama el fumador pasivo. Ese fumador pasivo se ha determinado también que absorbe menos vitaminas, sobre todo la A y la C. El efecto directo no se sabe muy bien por qué, pero a lo largo de muchos estudios se ha visto, sí, que son personas que tienen problemas respiratorios. Al tener problemas respiratorios por el fumador que tienen al costado e inclusive aumentan su riesgo de enfisema, no fumando nunca, van a tener muchos problemas y muchos eventos del sistema inmunológico que lo va a disminuir y van a tener una respuesta inmunológica menor que la que una persona que habitualmente respira aire limpio. ¿Vitaminas, Gerardo, las necesitamos sí o sí? Las necesitamos. Son compuestos orgánicos, son compuestos que el ser humano necesita, por eso se llama vitamina A, porque es parte de nuestra vida. Influyen en la reproducción, en la conducción de las células, en el mejoramiento de esas células que producimos. Y estamos llenos de células, cerebro, corazón, hígado, nuestros órganos son células. Nosotros necesitamos esas vitaminas, sin embargo, nuestros organismos no las producen. Hay una nada más que la produce, que es la vitamina D. Es la única y el resto no, tenemos que ingerirlas. Por suerte el organismo es muy sabio y siempre agarra lo que necesita. Por eso no necesitamos consumirlas en mucha cantidad, ni en exceso, tomar pastillas, no. Hay una publicidad muy grande que ya hablamos alguna vez, que es coma 5 frutas y verduras al día. Y esto es el mínimo de requerimientos que el ser humano necesita para vivir. 5 frutas y verduras al día, de 5 colores distintos, tengo vitamina A, B, C, D, E, K, 200 minerales en mi mano. Yo comiendo esto todos los días, no necesitaría nunca en mi vida tomarme un complemento o un suplemento de vitamina. Mientras que nuestro plato que me sirva día a día tenga mayor cantidad de colores, probablemente tenga una mejor variedad de nutrientes. Eso mejora la calidad de los nutrientes y el nutriente esencial definitivamente en nuestra vida son las vitaminas. Ahora, partiendo en dos partes de esta entrevista. La primera es antes de ir a los suplementos, no a los complementos. Yo tengo mi mazana, tengo mi maracuyá, tengo mi fruta. Ok, yo no puedo ir todos los días al mercado, me gustaría, pero lamentablemente no puedo. Ok, tenemos que guardarla. Primero, ¿cada qué tiempo tendríamos que ir a un mercado a hacer nuestras compras para saber que vamos a tener el valor nutricional? Que no lo vamos a perder tanto, ¿no? Claro, lo ideal sería comprar todos los días. Exacto. Pero trabajo, tiempo, es muy complicado. Yendo esa compra semanal que tenemos que hacer, nos asegura, tenemos por suerte hoy en día congeladoras, refrigeradoras. En la medida de que podamos enfriar nuestra fruta o congelarla inclusive, vamos a darnos cuenta que no pierde el valor nutritivo. Y hay algo que es muy importante, cuando vayamos a hacer nuestras compras, tenemos que llevar a nuestros hijos. Una manera muy, muy sutil de introducir a los niños a que consuman una buena cantidad de vitaminas y minerales es hacer compras con ellos. El niño siempre aprende todo lúdicamente, jugando. Tú agarras una bolsa, le das tres manzanas, le haces que lo pese. El niño está contento, pero sabe también que está llevando algo útil a su casa y que va a llevar más tarde algo útil a su boca. Es una mejor manera de que nuestros hijos coman vitaminas, minerales y que todos los días las consuman. Es válido, por ejemplo, compré una papaya, de repente no la voy a comer toda y se me logra, cortarlo en pedazos y de repente congelarlo en pequeñas bolsas y de ahí sacarlas para licuarla. Eso es válido. Es válido. El valor nutricional. El valor nutricional, el valor de vitaminas no se pierde. Si bien la fruta fresca definitivamente es mucho mejor, sí, hoy en día podemos congelar la fruta y podemos aprovechar de consumirla todos los días. Hay gente que no tiene acceso a ir a un mercado todos los días. Y si yo no hablo de congelar, hablo que esta fruta me va a durar cuatro días, ¿dónde tendría que guardarla? ¿Dejarla en la canasta? Es preferible tenerla en lugares frescos. ¿O en la parte baja de la refrigeradora? Sí, sí, en la parte baja de la refrigeradora, en donde no se congele mucho porque la voy a usar rápidamente. El problema de nuestro clima, muchas veces en verano la fruta tiende a madurarse y a descomponerse con mayor facilidad. Siempre tenemos que enfriarla. Hay fruta que definitivamente aguanta un poco más las condiciones climatológicas. Podemos tenerla las manzanas, las granadillas, que no necesariamente se tienen que congelar. Tenemos que discriminar muy bien qué entra a la refrigeradora, qué entra a una congeladora y qué podemos tener en un frutero. Pero siempre tenerla a la vista y a la mano para nosotros mismos acordarnos que tenemos que consumirla. Sí, porque a veces nos olvidamos. Tú dejas la refrigeradora, bueno, llegas en la noche a tu casa y comes cualquier cosa y no abres la refrigeradora. Ahora, el tema de los jugos, y partiendo también del punto de que los jugos se licúan pero ya no se cuelan, ya no hay que colarlos como antes hacían porque necesitamos esa fibra definitivamente. Yo tengo jugo, pero de repente muchas veces le ponemos beterraga, zanahoria, etc. Los jugos que se le aplican a este tipo de componentes, de beterraga, zanahoria, estas frutas, estas verduras y todo ello tienen que estar cocinados. ¿Cuáles se tendrían que cocinar, cuáles no se tendrían que cocinar para tener un buen valor nutricional? La mejor forma de consumirlos es en forma directa, cruda. Cruda. Exacto. Hay algunos que sí se tienen que cocinar o hervir. Hoy en día tenemos mejores instrumentos también para que en esa ebullición no se pierdan un poco los minerales que tiene. La vitamina a veces se pierda por altas temperaturas. Por altas temperaturas. En realidad son muy buenos. Lo que me hacen es meter en un vaso una buena cantidad de vitaminas, minerales, fibra y azúcares naturales porque de repente no tengo tiempo de consumirlos a lo largo del día. Siempre recomendamos eso a las personas. Si es que tú en tu alimentación en la mañana puedes tomar un jugo, al mediodía comer fruta, comer una buena ensalada en la tarde, en la noche comer, en la tarde comer un par de frutas y comer una ensalada. Bueno, no necesitarías tampoco concentrar todo esto en una sola toma al día. Pero en la medida de que yo tengo un trabajo muy cargado, no tengo tiempo o no tengo el acceso necesario en tiempo para comer estos alimentos. Sí, a esas personas sí les recomendamos tómate un extracto en la mañana con manzana, con zanahoria, con beterraga, con un poco de apio. Nos estamos asegurando que esa persona al menos en 24 horas ya ha recibido, como te digo, ese aporte de vitaminas y minerales que son necesarios, indispensables para la vida. Y son necesarios en pequeñas cantidades, no necesitamos grandes cantidades. No, no necesito tomarme un litro de jugo porque el organismo es muy sabio, como te digo, y agarra solo lo que necesita. Y por suerte son cantidades mínimas que el ser humano necesita. Agarra inclusive lo que necesita y guarda un poquito por ahí en nuestra reserva. Exacto, no es tonto. La única que no guarda es la vitamina C. Por eso es la vitamina que tenemos que consumirla todos los días. Y lo más fresco posible. Lo más fresco posible. Ahora, hay otro tema importante que mucha gente dice, tengo mucho sueño, ya estoy que... Somnoliento, el trabajo se me hace pesado, voy a tomar vitamina. ¿Hay relación directa entre la vitamina y el estar más despierto? En realidad no, la vitamina no da energía. Exacto. La vitamina lo que hace es simplemente mejorar tu calidad celular. Que si te da buena energía, dormir bien, comer a tus horas, tomar agua, hacer deporte. Entonces, cuando tú analizas el estilo de vida de muchas personas, duermen mal, trabajan hasta las 10 de la noche, tienen trabajos extenuantes, nunca toman vacaciones, trabajan sábado y domingo. Bueno, esa persona va a estar cansada, no porque le faltan vitaminas. Esa persona va a estar cansada porque tiene un estilo de vida pésimo. Pero aún así, hay gente que consume en cápsulas estas vitaminas y de una u otra manera cree que se siente bien. Y ese es el efecto placebo que a veces uno experimenta con este tipo de productos. Probablemente le das una pastillita de azúcar pura sin que sepa que... Y también tiene el mismo efecto. Y van a sentir el mismo efecto, ¿no? Sí. Las vitaminas, si alguien toma estos suplementos, ¿las vitaminas engordan? No engordan. Ninguna vitamina en el mundo engorda. Está demostrado 100%. Hay algunas que hay que tener mucho cuidado, como las vitaminas del complejo B, que como actúan a nivel hepático y a nivel cerebral, te despiertan un poco y mejora tu combustión hepática de los alimentos y algunas cosas. Te puede estimular el apetito, pero no es que engordan. Engordos y cuando me estimula el apetito soy mucho de pan, mucho arrocito y todo. Si yo tengo un apetito estimulado y como mal voy a poder engordar. Ese es el efecto. Pero ninguna vitamina influye en el peso. ¿Y vale la pena gastar cantidades exorbitantes de dinero en suplementos, en estas pastillas y que vienen bombardeando de muchas vitaminas, etcétera? Es una publicidad muy agresiva y que muchas veces algunos médicos caen en esto, en decirle a su paciente, toma vitaminas. En realidad, solo hay tres personas que necesitan esto. Un niño que tiene déficit de vitaminas y que no las consume adecuadamente y que no tiene un buen desarrollo y crecimiento y tiene una evaluación de su pediatra. Dos, una persona gestante, que no es que estas vitaminas, ojo, la van a hacer estar mucho mejor. Simplemente nos va a prevenir que no tenga déficit durante la gestación y una persona de la tercera edad, que definitivamente no tiene problemas, no tiene problemas de malabsorción y no puede consumir algunos alimentos. Solo a estas personas les beneficia. Al resto, en realidad, muy poco. Tener cuidado, ¿no? Tener una alimentación valiosa. Come bien, comer rico y saludable. Comer rico y saludable y muchas frutas, muchas verduras que tengan mucho color en nuestros platos, ¿no? Claro que sí. Ok, muchas gracias, Gerardo. Realmente es un gusto siempre hablar contigo y te vas tan interesante como el tema de ahora, de vitaminas. Ya sabes que eso va a depender de usted. Así que no se olvide, nos vemos el próximo domingo y no se olvide prevenir lo que es el tabaco, prevenir el tema de tener nuestra mochila de emergencia. Recordemos que es algo que tenemos que tenerlo bien inherente en nuestras células, en nuestro organismo, de que en casa tiene que haber una mochila de emergencia. Y tener una alimentación balanceada en cualquier etapa de la vida en que nos encontremos. Comamos ricos, pero comamos saludables. Cuidemos nuestra salud, comprometámonos con ello. Nos vemos el otro domingo y nos vamos a un corte. Chao.